qué es el arte y por qué nos dedicamos a esto para muchos artistas el medio de expresión para decir lo que piensan lo que sienten lo hacen a través de la música y otros que lo hacen a través del teatro y pues hay muchas personas que se dedican a escribir un libro y buscan cualquier medio para poder comunicarse y expresar sus ideas nosotros en academia de ir lo hemos hecho a través de las artes visuales la pintura el dibujo la escultura y aquí es donde hemos creado un espacio para muchos jóvenes niños adolescentes adultos para que a través de este medio de expresión que es la pintura y el dibujo ellos puedan desarrollar sus ideas expresar y canalizar sus sentimientos y con nuevas técnicas poder realizar proyectos que a la larga puedan reforzar su identidad reforzar su interés por el arte y por la vida y darse cuenta que son capaces de lograr cualquier cosa que se proponga para mí es una satisfacción haber logrado hasta este momento a proyectos con jóvenes muy pequeños que han demostrado que con paciencia con determinación con disciplina se puede alcanzar realizar proyectos artísticos de gran categoría en academia 10 llevamos más de 10 años formando artistas de todas las ramas de las artes y en esta ocasión tengo el agrado de presentarles a un grupo de jóvenes que durante este año 2021 estuvieron realizando proyectos de pintura poniendo en práctica todo lo que han aprendido durante este tiempo algunos llevan un poco más de tiempo pero ahí empezaron ellos a demostrar de que lo que han aprendido lo pueden llevar a la práctica y realizarlo a través de sus piezas artísticas vamos a tener el agrado de poder ver a cada uno de ellos expresándose y hablando un poco acerca de lo que realizaron y también a la mayoría que participó en estos talleres de Academia Edir desde los cinco años a mí me gustaba pintar y ahora que entré a esta academia me han enseñado nuevas técnicas y he podido mejorar mis pinturas a mí desde muy pequeña me ha gustado pintar y dibujar mi mami al ver mi talento decidió inscribirme en Academia Edir en Academia Edir he aprendido muchas técnicas de dibujo y pintura al óleo mi técnica favorita es el espatulado también he aprendido a que mis dibujos sean más realistas para mí la pintura y el dibujo representa una forma maravillosa de expresar nuestras emociones de sentirnos seguros con nosotros mismos y encontrar un refugio para los momentos difíciles hace tres años que entré a la Academia Edir y ahora me identifico mucho y pude determinar de que esto ya forma parte fundamental de mi vida al inicio pensaba que no podía realizar una obra de arte porque pensaba que los que no teníamos el talento no podíamos aprender como los demás pero en el proceso de este tiempo me di cuenta que aprendiendo diferentes técnicas podemos ya hacer proyectos muy grandes esto es uno de mis primeros proyectos y la verdad estoy muy feliz de haberlo logrado Llevo tres años en la Academia y a lo largo de estos he aprendido muchas técnicas y cosas que no me imaginaba poder hacer ahora el impresionismo es una de mis técnicas favoritas la cual nunca me imaginé poder lograr me gusta mucho la Academia porque el teacher siempre ha hecho que aprender sea divertido y nos motiva a hacer cosas de las cuales no nos creíamos capaces La Academia me ha ayudado a sentirme más segura de mi misma y a decir si lo puedo hacer Me encanta dibujar, pintar y experimentar cosas nuevas y ser una gran artista poder dominar las técnicas y hacer mis propias creaciones es uno de mis mayores sueños El entrar a una Academia de Arte era una de mis metas que creía imposible de alcanzar pero gracias a Dios se me dio la oportunidad de hoy cumplirla El arte para mí es como un escape de este mundo hacia el tuyo en donde te concentras en ti y en donde dejas fluir tu imaginación se vuelve tu lugar seguro En Academia de DIR todos nos ayudamos entre sí haces amigos, te diviertes, pero sobre todo, claro, aprendes Déjame decirte que si te interesa el arte, tanto teoría como técnicas anímate, no tengas miedo de intentarlo Como Vincent van Gogh dijo ¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar cosas nuevas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!